Claudia Lizaldi anunció la separación de su esposo, Eamon Seanniland, quien tuvo un escandaloso romance con una estudiante de sus cursos de espiritualidad, sin embargo, tal parece que su ruptura estaría relacionada con la pedofila. El pasado mes de mayo, TV Notas dio a conocer que Eamon Seanniland era infiel con otra mujer a quien conoció a través de Facebook desde 2015. Aunque inicialmente Claudia Lizaldi defendió al padre de sus hijos, la semana pasada anunció que se separaría, y Mariana Muro, exocia de la pareja, reveló durante una reciente entrevista que uno de los motivos de la separación fue que ella le contó a la actriz que su marido quería acostarse con su hija Daniela, de 15 años. Según Mariana Muro, conoció a Eamon en 2014 por un amigo en común que estaba en sus cursos espirituales. Al año siguiente, Eamon la invitó a desayunar a su casa, en la Ciudad de México, y ahí conoció a Claudia. Mariana detalló que Eamon le mandó varios mensajes donde le decía que había tenido sueños húmedos con ella y con su hija, de 15 años, y que si no le molestaba estaba interesado en tener intimidad con ella. Pese a que la actriz no le creyó al principio, pero luego de enviarle las capturas de la conversación le pidió perdón y le dijo que ya estaba preparando su divorcio. La exocia de la pareja aseguró que pese a que Claudia vigilaba a Eamon constantemente, él se las arreglaba para serle infiel con menores de edad. Llegué a organizarle varios cursos y me daba cuenta de cómo Eamon le tiraba la onda a las chavas que iban a escucharlo. Pese a que, Claudia lo traía cortito, a sí mismo, señaló que sus infidelidades estaban relacionadas con el consumo de alcohol. Una vez en Querétaro fui a dejarlo al hotel donde estaba dando un curso, me acompañó una chava llamada Carla y en el momento que me separé, él la invitó a una pulquería. Ahí me di cuenta de que era un mentiroso, porque me había dicho que había dejado el alcohol, pues cuando tomaba era cuando le era infiel a Claudia. Mariana Muro comentó que Eamon le confesó que engañó unas 20 veces a Claudia Lizaldi porque estaba... Enferma, un día me dijo, es ocia, a mí, Claudia, tiene que agradecerme mucho, ella tiene ansiedad y yo la contengo en sus ataques, ¿qué te parece? Con información de TV Notas, la silla rota y pásala. Foto, pásala, e Instagram, arroba Claudia Lizaldi, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.